Sos el himno de Chamamé y a la cita no faltás Tu presencia siempre está alegrando la reunión Naciste en el bandoneón de Don Tránsito Cocomarola Con el poema que elabora el poeta Constantiaguer Se formó esto que es un placer Y se mantiene vigente No habrá uno en corriente que no coincida conmigo Es el Chamamé más preferido Con el abren y cierran las bailantas Y brotan de las gargantas el zapucay de alegría Al escuchar su melodía unos salen zapateando A otros se lo ven lagrimeando Y no es para menos porque todos te queremos Kilometrón se te estoy nombrando No habrá uno en corriente que no coincida conmigo No habrá uno en corriente que no coincida conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!